... ... ... ... ... ¿Te lo ha explicado? Pero ojo eh. Lo ha explicado a base de hostias. ¿Qué va la hostia tú? ¿Te lo ha explicado? Pero vamos ¿Por qué lo sigo teniendo? ¿Hola? No, 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 no. ¿Qué? Bueno, entonces eso quiere decir que tampoco me ha contado... ¿Cuál era? ¿Qué campamento? ¿Por qué campamento? Lo de la izquierda... Ah, esto... No, porque está en el otro cuadrado... Estoy yendo cuadrante por cuadrante... ... ¡Gracias! 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 ¡Tapir! ¡Venid, pequeños! ¡Que puto susto! ¿De qué huyes? Va a cargarme un cargador solo No, 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 no Vale Otro más ¿Hay uno? Sí Pista de lince, tío He visto correr algo para la izquierda Eso es un tigre Ah, no, un perro Un perro me da igual Porque un perro, bueno, a ver Da por culo, pero te lo cargas rápido, ¿sabes? No, no, un perro me da igual No, pero si te vas a quedar sin espacio rápido Pues iré a por el animal del almacenamiento Easy peasy Ahí está Este es el último Ah, qué asco Ah, dónde ¿Ha desaparecido? Ah, bueno Bueno Vale Hola Ya está Va a tener piel de tapir hasta el En la puta sopa De dingo En el mapa ¿He descubierto los tingos ya? ¿O todavía no? No Vale Vale, pues aquí Creo que solo falta esto Matar un tío Y Ir aquí Salta Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! Vale, 400 metros. No me quiere marcar al que seguramente sea el jefe. Pues me lo va a cargar desde aquí, ¿sabes? Bueno, es el jefe que no puedo. Ahí está. Aquí otro tigre, tío. Otro puto tigre. Si alguien ve algo, ¡que lo diga! Es este de aquí. ¿Ves? Ahora aparezco aquí. Bueno, a ver. Si puedo hacerme una de estas, no me quejo, ¿sabes? ¿Qué? 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 Hago la torre de radio y me voy. ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. ¿Cómo estás? Muy bien, tío. ¿Qué tal estás tú? 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 ¿Vale? Bueno... Voy abriendo el enlace... No me jodas, pues voy a hacer eso para que se guarde, tío. Digo yo que esto será un punto de control, ¿sabes? Vale, ahora sí. Bueno, de todos modos, luego de... Después seguir un poquito más, o sea... Media hora, una hora, lo que tarde. Así que vamos a ver, vamos a...